No era mi mejor fin de semana, dijo Sergio Pérez, y sin embargo, las preocupaciones han quedado atrás en el momento que se quedó con la pole position. Checo Pérez logró demostrar que después de Verstappen es mucho más que un digno contendiente por el campeonato. Les damos la bienvenida a un nuevo video para Grande Premio en Español. La clasificación en Miami tuvo sus momentos emocionantes en pista y la expectativa desde los entrenamientos estaba puesta en el asfalto. Muchos pilotos manifestaron falta de adherencia, desgaste en los neumáticos y la temperatura, que fue lo que señaló principalmente Lance Stroll. En la primera parte de la clasificación tuvimos tapadas, incidentes, casi choques, algunos inconvenientes, como por ejemplo fue el caso de Lewis Hamilton, que tuvo un encontronazo en la pista con Kevin Magnussen, que bueno, iba delante suyo a una velocidad mucho menor. Y también pudimos ver cómo Nico Hülkenberg protagonizó un casi choque saliendo de los boxes con un alfa tauri en el momento que estaban haciendo casi lo mismo, en una maniobra bastante, pero bastante peligrosa. Y también hablando de los Mercedes, parece que la estrategia era la siguiente. Salir a marcar el mejor tiempo sobre el final de la tanda. No sabemos si es para ahorrar los neumáticos o querer dar el batacazo o simplemente ahorrar recursos, pero pareciera que esto no salió como esperaban. Primero, porque casi quedan los dos Mercedes afuera en la Q1 y esto generó bastante preocupación. Ya en la Q2 tuvimos un escenario bastante inédito cuando con la misma estrategia Hamilton se quedó afuera, mientras que Russell sí pudo avanzar a los 10 mejores. Sí, recordando que también a Russell le sienta bastante bien este circuito porque casualmente marcó el mejor tiempo en la práctica número uno. Y algo que no mencioné y que estaría bueno recordarlo más que nada, que son los Red Bulls sin duda. Red Bulls que aparentemente son los autos a batir, los más veloces, los más fiables, los más toros. Y que en esta oportunidad, ya entrando en la Q3, pudimos ver cómo, por ejemplo, Sergio Pérez se quedó con el mejor tiempo por encima de Verstappen. ¿Por qué? Sergio, obviamente, en lo que son los circuitos urbanos, le sienten bastante bien. Ya lo pudimos ver en Albert Park, ya lo pudimos ver en Baku, lo pudimos ver, obviamente, acá en Miami, marcando el mejor tiempo. Él decía que quizás no estaba encarando un fin de semana ideal y, sin embargo, fue y lo hizo, fue y hizo la pole. Pero también se vio beneficiado por factores externos, una vez más. En Baku fue una bandera amarilla que hizo que, bueno, obviamente, pudiera sacar un poco más de ventaja con respecto a Max Verstappen, que no pudo quedarse con la punta y no lo pudo alcanzar. Y ahora, una bandera roja. ¿Por qué? Porque en la clasificación tuvimos la bandera roja, la interrupción de Charlie Clark, por el choque, el trompo, ¿sí? Que lo dejó afuera en la Q3, que venía a hacer un trabajo respetable. Y, bueno, gracias a eso, justo Max estaba marcando el tiempo, queriendo batir, ¿sí? La vuelta de Pérez no pudo y, bueno, se terminó la clasificación a un minuto y medio, más o menos, con bandera roja. Y otra vez, parece que la mala suerte lo persigue al bicampeón. Que, bueno, primero fue una bandera amarilla y esta vez, en la clasificación de Miami, fue una bandera roja. Y ahora, ¿qué hay con los dos pilotos españoles? El 2-3 de la clasificación, ¿sí? Porque parece que, por un lado, Fernando Alonso nuevamente se halló con su Aston Martin y ha marcado el mejor segundo tiempo. Y tercero, Carlos Sainz, que ya venía a hacer unas carreras acusando problemas de fiabilidad, de la estabilidad de su F23. Y pareciera que le encontró la vuelta, por lo que va a estar largando tercero el Gran Premio de Miami. Pareciera que estos posibles incidentes relacionados al desgaste de los neumáticos, la falta de adherencia en el suelo y el calor como un factor alicional, vamos a tener una carrera, parece que bastante emocionante. Podemos tener, por un lado, esto, una carrera emocionante con algunos accidentes. Y, por otro lado, un desastre de interrupciones por banderas rojas apareciendo en pista más de una vez y logrando algo como lo que pasó en Australia también. Así que, bueno, estamos a la expectativa de lo que sucede de la mañana. Mi nombre es Bartu Mincioni y esto ha sido un nuevo video para el Gran Premio en Español. Mi nombre es Bartu Mincioni y esto ha sido un nuevo video para el Gran Premio en España. Mi nombre es Bartu Mincioni y esto ha sido un nuevo video para el Gran Premio en España.